Buenas amigos, aquí Scarf Y nada, voy a jugar a este juego que me he bajado El Super Meat Boy Que siempre me ha llamado la atención Y a ver que tal va Es un juego que la verdad me pone un poco nervioso Al menos en los vídeos que viste Así que no sé No sé cómo va Y cómo voy a reaccionar, pero bueno ¿Quién es este? ¡Adiós! ¡Vaya hostia! Vale, paso esto De favor Joder A ver, nivel 1 Los controles Vale, tal, tal Para correr, saltar Vale Fácil, fácil De momento fácil, luego ya veremos Siguiente nivel Adiós Empiezan las putas sierras estas Sí, sí Ya lo sé Bien 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 Coño Este cabrón lo ha secuestrado Joder Buah Buah Bien, 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 bien Vale, momento es en plan tutorial ¿Y dónde voy? ¿Y dónde voy? Uy No Puta Puta mierda Joder Joder Vale Empieza a complicar un poco esto Encima con los controles ¿Esto es el ordenador? Joder ¿Qué coño? Ah Ah, vale No, no Puta mierda Vale Así Ahora No, no Joder Me he quedado en Dios Ya empezamos así No, no Me he quedado en la puta Joder Mierda Mierda Ya tenía Vamos 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 Joder 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 Mierda Puta Joder No Joder 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 Y solo es el principio No Cago en Dios A ver Vale Aquí No 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 Hostia puta Pero que Que mierda Es agua aquí Tío Vale Esto es fácil No Hostia de Joder No Bueno Supongo que hasta que me han contestado Obran los controles Ay Madre A ver Que no se Ah Ya 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 Que no Que ya lo tengo Tampoco Fuck Fuck Ok Vale A ver Joder Joder Me cago en la puta Joder No debería ser tan complicado Vamos Vamos Next level No Vale 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 Da un poco de grima El rastro este Que va dejando aquí De mierda Vale Yes Y este tío La tienes en contra Joder Adiós Vale 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 Pero Madre mía No No Puta Vale 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 ¿Dónde está la zorra? Ahí Ah no 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 Fuck No A ver Vale No Ah coño Corriendo ya estaba No Tío Valde a saltar No Hostia Esto se rompe Vale Es uno Pero Joder Madre mía Joder Hostia Puta Sube Sube No Pero Me cago La puta No 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 Joder Macho No es tan complicado Ahora No Pero Salta Adiós Ya se ha roto Suicido Ay Madre mía No No Joder Hostia puta A ver Ahora para aquí Vale Ahora calma Una aquí Una aquí Yeah Pues bueno Este Este ha sido el primer episodio Y van a venir muchísimos más Y si con este ya Ya me he estampado 80 veces En los siguientes años digo Bueno Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Adiós